Bueno, para mí la inteligencia artificial tiene tanto cosas positivas como cosas negativas. Cosa positiva va a optimizar muchas cosas, nos va a ayudar a crecer mucho, me va a enfocar netamente en la música, porque nos puede ayudar a quitar todos esos procesos que siempre son iguales. Es decir, afinar. ¿Cuánto se demora uno afinando, nótica por nótica, una voz o algo? Si hay una inteligencia artificial que pueda, hola Renato, una inteligencia artificial que pueda afinar rápidamente, me sirve, me sirve. Una inteligencia artificial que te ayude a encontrar todas las resonancias de los diferentes instrumentos, me sirve. Una inteligencia artificial que te ayude a quitar ese siseo, muy bien. O una inteligencia artificial que te quite los, pero de una forma natural, interesante, porque están los de waves, los braves y todo eso, pero tienden a ser muy buscos, muy agresivos, a veces funcionan, a veces no, por más que no los setee, bueno, o sea, quisiera que algo así. O sea, todo ese tipo de cosas, de errores, de cosas que son fastidiosas a la hora de hacer música, por ejemplo, cuantizar realmente sería muy chévere una... porque lo que funciona ahora es que cogen las trascientes y a partir de las trascientes se cuadra lo demás, pero sería mucho mejor una inteligencia artificial que decida, mire, estos son los golpes, estas son las partes importantes, a partir de ahí, cuantice todo. O sea, toda esa parte brutal. Que tú puedas editar una canción en media hora, bien, así a punta de todo eso te lo compro. Y hasta ahí estamos genial. Ahora, el problema es que los perros, yo no sé si los hacen por ambición, por exploración científica o porque son malos de verdad. Pero cuando ya la inteligencia artificial empieza a tocar la parte creativa, la parte chévere del proceso, ya no me gusta tanto. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Por qué no me gusta tanto una inteligencia artificial? Porque cuando la inteligencia artificial empieza a tocar lo que nosotros consideramos arte, que al final, ¿quién considera que es arte? El público, ¿no? Porque, pues, a mí, o sea, yo puedo decir que es arte, pero si alguien dice que no, no, o si la gran masa dice que no, no, pero si la gran masa dice que sí, es sí, pues sí. Que no, técnicamente no es así, no, pero en la realidad es lo que pasa. Entonces, ahí es cuando sale que X artista, que todos los que saben dicen, ese man canta con los ojos. La gran masa dice que es un gran artista, que es lo mejor del mundo, que lo comparan con las grandes leyendas. Y todo es eso por decisión. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si yo empiezo a dejarle a la inteligencia artificial, dejar todos esos procesos bonitos, creativos, que al final a ti te pagan es por eso. A mí me pagan es por dar mi toque creativo, porque muchas veces a mí me entregan mezclas ya editadas, por ejemplo. Entonces, lo que busca la gente es que yo le dé mi toque, sí, el técnico, de que todo suene equilibrado, pero al mismo tiempo mi toque creativo. Y si al final lo empieza a hacer una inteligencia artificial, y lo hace bien, obviamente, quitando que la evolución vaya creciendo. Hola, grabemos en casa, ¿cómo estás? Gracias por el mensaje. Entonces, si yo le voy quitando la evolución humana, que es la evolución, lo que yo puedo dar como humano, como nos hemos dado cuenta que con el tiempo va mejorando, va creciendo esto, lo otro, pues, en ese punto, si yo voy creciendo y mejorando, pues, en ese punto se estancaría la inteligencia artificial, ¿no? Porque al final, ¿quiénes enseñan a la inteligencia artificial? Los humanos. Entonces, ahí tengo como todo ese miedo, ¿no? Tengo el miedo de que se optimice lo suficiente la inteligencia artificial como para que haga el trabajo técnico. Hola, Diego, ¿cómo estás? Como para que haga el trabajo técnico e incluso creativo muy bien. No estoy diciendo que sea el mejor de la historia ni nada, pero sí, por ejemplo, el estándar en la industria está entre 100 dólares y 400. Los ingenieros normales, o sea, nosotros, los que estamos aquí, de una mezcla. Y ya los tops son otra historia, pero está entre 100 y 400, más o menos el estándar de una mezcla. Si tú pagas 25 dólares al mes, un ejemplo, y puedes mezclar todas las hijuemadres canciones que se te ocurran. Pues, por más bonito que yo quiera apoyar y el artista y tal, al final, ¿quiénes son los que mandan? Las disqueras. Al final, ¿quiénes son los que mandan? Los cantantes, los músicos, bueno, los que sea, ¿cierto? Y al primer, o sea, yo creo que esos serían los primeros jodidos, seríamos los que hacemos mezcla, ¿no? Mezcla y máster, ¿no? Entonces, la gente va a preferir pagarle a un lander o a un, no sé, alguna página de estas. Lo que sea, le da una mezcla de un 9, por ejemplo, que es muy alto. El 10 nunca se lo va a dar, porque obviamente es la parte creativa, la parte mágica, el fallo, el error, esa cosa que tiene especial. Pero, ¿tú crees que al dueño de Sony le importa esa mierda? Si fuese así, habrían un montón de artistas que no, o cantantes, o como los quieras llamar, que no sonarían porque no generan nada bueno. Lo único que generan son ventas, ya sea porque si son chicas es porque están buenísimas, si son manes es porque la gente se identifica por ellos, por su bando, por su estilo, por su forma de hablar, por lo que sea. Pero al final, si tú te das cuenta y cogemos un top 10 de artistas mundiales actuales, de los que están sonando ahorita, podemos decir 8 son imagen, no son arte. O sea, la gente no lo sigue por su arte, lo sigue por su imagen. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro, que me cae mal y espero nunca trabajar con él, aunque de pronto la vida me da la oportunidad. Camilo, es una persona que me dudo, que me irrita. Yo he hablado con muchos y ninguno me dice que le gusta su música. Siempre me hablan del programa, de la luna, del montaner, del bla, bla, bla. Y es el chisme. ¿Tú crees que a Camilo y la... que no sé cuál será la disquera de Camilo, ¿le importa que lo mezcle yo? ¿O X ingeniero? No, a ellos le importa el producto. Entonces, al final, creo que si se optimiza tanto para que la inteligencia artificial haga esas cosas chéveres a un nivel bastante alto, bro, nos van a sacar de taquito. ¿Que se van a mantener los muy artísticos y los de nichos? Sí. Pero también va a ser cierto que van a ganar mucho menos y también va a ser cierto que van a ser muchos menos. Es decir, si ahorita hay, voy a decir un número fácil, 100 ingenieros que vienen de la música, después van a haber 15. Los demás se jodieron por la inteligencia artificial. Entonces, ese es mi miedo. Y no entiendo por qué, por eso decía lo del principio, si son malos o qué carajos, por qué se enfocan en hacer la inteligencia artificial, potenciarla para que haga las cosas chéveres, las divertidas. Yo hago música porque me gusta, porque lo disfruto, porque es chévere poner la nota, que me quedó mal, corregirla, arreglarla, poner esto aquí. A mí no me importa muchas veces y creo que a todos los que me están viendo les pasa lo mismo. No les importa el resultado. ¿No? Lo que les importa es el proceso de hacer música. Grabemos en casa, Jorge Luis, Diego, el que sea. Creo, no sé. A ti te importa hacer una, poner, es decir, por ejemplo, chat GPT, escribe una canción, sácame los acordes, sácame la melodía, arreglame los no sé qué, que tenga un piano, que tenga un no sé qué, mezclamela y masterizala. Enter. Ah, yo grabo la voz porque al menos mi ego de cantante tiene que quedar. Entonces graba la voz, ta, 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 enter. Demoraste dos horas haciendo la canción. ¿Qué mérito tiene eso? ¿Qué gusto tiene eso? Creo que, que si la música fuese así tan simplona, ya no sería musicarte, sino sería un videojuego y facilón. Ni siquiera un buen videojuego. Ni siquiera un videojuego que te entretenga. Tenía un videojuego volátil, ¿no? Que al final no aporta mucho. ¿Qué generaría esto a largo plazo? Bueno, tocaría preguntarle a alguien que sepa. Por lo que yo creo, creo y siento que generaría una sociedad mucho más mediocre de la que tenemos, mucho menos preparada, menos inteligente, con menos memoria, con menos capacidad analítica y lo que va a generar es en un estancamiento social porque todos se lo vamos a dejar a la inteligencia artificial. Entonces, eso es lo que yo pienso en la inteligencia artificial. Ese es mi miedo. Más apegado a la actualidad. Música de pasada que no perdura. Ejemplo. Sí, o sea, eso obviamente. Entonces, al final, la música perdería su gracia, ¿no? Es como si tú jugaras fútbol, es como jugar FIFA y jugar fútbol de verdad. Yo no soy futbolero, pero los que les gusten me van a entender. Tú en el FIFA así haces el truco, haces la chirena y ta, ta, ta. Pero al final te vas a sentir mucho más feliz, más divertido, más contento, más enfocado jugando con tus amigos, la risa, el fallo. Puede ser que no sea Ronaldinho, no, ni lo vas a hacer, nada de malas. Pero la vas a pasar bien. ¿En el FIFA puede ser Ronaldinho? Claro que sí, el nivel de Ronaldinho, sí. ¿Pero la vas a pasar también? Probablemente no. Y eso es lo que creo que pasaría con la música. Ya nadie la disfrutaría, ya no valdría, solvería como algo muy raro y lo que digo, si ahorita viven 100, pongo 100 porque es un número fácil, ya no van a vivir 100 si no van a vivir 15. ¿Y los demás? ¿Qué? Entonces al final ¿de qué vamos a vivir? No todos podemos ser repartidores de rapi, señores, dueños del planeta, no todos podemos ser. Porque entonces ¿quién compra los rapi? Pendejos. Eso es lo que yo digo, no sé. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a leer un poquito. Concuerdo contigo hermano, más contenido sin tanto valor, algo pasajero, triste la realidad. Es así, es que es eso. Y si ahora pasa, pero al menos le dan trabajo al compositor, al ingeniero, a la reglista, al no sé qué, al menos hay trabajo para gente. Pero cuando es solo una inteligencia artificial, ¿qué? dice grabemos en casa despacito la canción más reproducida, pero ahora quien la escucha, ¿verdad? Eso es cierto, oye, sí, buen punto, yo ni a mí me acordaba de esa canción. Sin embargo, otro ejemplo, Bohemia Rhapsody, obviamente, despide de varias décadas y sigue causando que se erice la piel, claro, es cierto, porque es la diferencia de una buena obra. Es buen ejemplo, me gusta, y podemos poner más canciones, podemos poner las de Michael Jackson, Thriller, por ejemplo, Black and White, son canciones que son viejísimas y aún así tú las pones, la gente las escucha, yo a veces voy caminando en la calle y las escucho, hay gente bailando Michael Jackson, obvio, sí, pero vuelvo y te digo, grabemos en casa. ¿Al dueño de la izquierda le importa? ¿A los dueños del planeta que son los mismos pendejos hace 400 años les importa? No. Entonces, ahí es donde estamos jodidos, no sé qué va a pasar, sinceramente, tengo un lado súper pesimista, un lado súper pesimista, por otro lado digo, bueno, voy a tratar de aprender la inteligencia artificial para aplicarla de la mejor manera, en fin, vamos a ver qué pasa. Espero les haya gustado el video, like, comentar y suscribirse.